¡Hey! Buenas, continuamos con el capítulo 4 de Life is Strange, episodio 1. Y si os acordáis en el anterior capítulo, bueno, estuvimos con Chloe, fuimos a casa de Chloe, buscamos unas herramientas para arreglar la cámara de más, que al final no se pudo arreglar, pero no pasa nada porque Chloe le regaló la cámara de su padre, la vieja cámara de su padre a más. Y vino Davey, porque Davey, el segurata del colegio, del instituto, es el padrastro de Chloe. Y le pegó una bofetada, le ha pegado una bofetada que no veas. Y bueno, pues estaba muy enfadado y... Y ahora Chloe nos ha dicho que quiere llevarnos a un sitio... Que salgamos por la ventana, que nos quieren enseñar un sitio de... ¿de aquí? Salid de la habitación de Chloe, vamos a salir a ver. A ver dónde nos lleva. ¡Qué bonito! ¿Pero aquí no es donde empezamos el primer episodio? Sí, ¿no? Donde el faro. Exacto, exacto. Es el mismo, el mismo tramo y todo. ¿Y Chloe? Oh, has perdido, Ardilla. Joder, qué cerda la gente, ¿no? Dejándose las latas por ahí. Y... y... y Chloe. Normal. Si es que es igual, lo único que en vez de ser... De noche, es por la tarde. Es más bonito y está más lleno de mierda. La gente suena un poco cerda. A ver qué quiere Warren. ¡Oh! Tierra más. Tu caballero blanco Warren está aquí. Sé que estabas preocupada por mí. Ay, pobrecillo, mira cómo le ha dejado el ojo. Te debo una. Gracias por lo de hoy. Te llamo luego. De acuerdo, lo juro. No problem. Y aún tienes que contarme tu secreto. Igual que... Eso no sé qué significa lo último, ¿eh? Mira, entonces todo empeoró. David... David o David, no sé cómo... Encontró droga en la habitación de Chloe y empezó a gritarle. Ella no se quedó callada y el bastardo le pegó. Me hace gracia lo del bastardo. A ver, un segundo. Objetivo, debería ir con Chloe cerca del faro. Vale. ¿Pero dónde está Chloe? Esa es mi gran... Pregunta. 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 No recuerdo esto de todo, pero parece que ha estado aquí por un tiempo. Qué bonito. Aquí. Más, tú que eres fotógrafa. Esto está para hacerle una foto. O sea, yo estoy ahí, le hago una foto. Con el barquito por ahí y todo. Wowzer. Chloe hizo eso para marcar nuestro árbol. Vale, pero mi pregunta es esa. ¿Dónde está Chloe? No, y siguen viniendo aquí para hacer fiesta y para dejarlo todo hecho una mierda. No, y siguen viniendo aquí para hacer fiesta y para hacer fiesta y para hacer fiesta. Está muy mal rollo esto, ¿eh? Vale, vamos. No, no se puede entrar. Por ahí. Ah, vale. Sí que se puede entrar. Ah, vale. Está ahí. No, no se puede entrar. Ya he visto a Chloe. Pero, pero, pero había que mirar todo. Creo que ya no hay nada que mirar, así que... ¿Estás seguro que no quieres estar sola? Si, si quieres. ¿Estás... ¿Estás... ...pissed por mí? No, solo... ...me quería un poco de apoyo. No soy tan inteligente como tú. Y David es, en realidad, un stepdouche. Entonces se ve que cuando estamos en el armario nos da la opción de salir o permanecer en el armario, escondidos. Se ve que ella quería que saliéramos para intervenir o algo, pero se había dicho que era peor. Por eso yo me quedé en el armario. Eh... ¿Cómo se quedó? Ya o si es. ¿Obviamente? Ahora lo hagas todoslos. O lo que estábando en un monitor. ¿A qué tío? ¿Dónde es mucho tan paranoico? Lo diré para esto, ahora. A veces la ignorancia es un placer. No es un malo que soy tan miserable. Todos en esta ciudad saben todos los secretos. ¿Qué es el secret de Nathan? Es un maldito que vendió malas cosas cutas con laxatives. Y me dosed con algún tipo de droga en su casa. ¿Qué? Me conocí en un bar de bar que no me encargó. Estaba demasiado rígido para el lugar y demasiado pesado. Y continuó a bajas. Solo me diga lo que pasó, Chloe. Ahora. Yo era un maldito. Pensé que era tan maldito que sería un error fácil. ¿Nos necesitabas dinero tan malo? En realidad, sí. Tengo mucho tiempo. Y pensé que tenía suficiente para mí y Rachel si ella apareciera. Entonces, ¿qué y tú y Nathan? Nos fuimos a su habitación en Blackwell. Fijamos, y me lloré a su chico de su chico. Él estaba un paso adelante y colocó algo en mi cerveza. Dios mío. Madre mía. I tried to kick him in the balls and broke a lamp Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out Max, it was insane Vaya tela con Nathan este, eh, que a ver me cae peor El director la verdad es que fue una cagada, pero de las grandes Tenia que haberme, haberlo ocultado y no haberle dicho nada Pobre ¿Qué le ha pasado? Ha vuelto a la pesadilla Es algo que había antes Buah, 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 buah Yo creo que no, yo creo que estás tú sola, eh, pero bueno No se pueden ni correr No se puede pasar ahora por ahí, ¿no? Ni de coña, hay que ir por abajo ¿Y por dónde vamos ahora? ¿Puedes moverte en el espacio para teletransportarte? ¿Puedes moverte en el espacio para teletransportarte? No entiendo muy bien esto ¿Cómo me muevo en el espacio para teletransportarme? Aún no se ha caído el árbol Pero... Es que se va a caer el árbol antes de que pase ¿Ves? Ahora tengo que poder pasar Venga, corre, corre Corre, corre Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo cómo va la historia El ciervo, oh, creo que el ciervo nos está guiando El espíritu ciervo El ciervo, oh, el ciervo fantasma Peligroso es esto, madre mía Sí, es verdad Ah, según La tele se iba a apagar Con lo bonito que era antes Otra vez lo mismo, ¿no? Un periódico ahí Cuidado, cuidado más Vale, el ciervo quiere que vea el periódico ¿Ha venido hasta aquí? Vaya parra O sea, eso es como el futuro ¿Va a pasar el tornado en el futuro? No, no creo O sea, que esto va a pasar el vier... En cuatro días O sea, ¿vale? Sí que es ¿Qué pasa? ¡Claro! Antes de la clase. Cuando salí de eso, descubrí que podía revertir el tiempo. Como dije, no es locos. Pero, ¿no? ¿Verdad? Sí, escúchame. ¿Cómo crees que te salvó en el baño? ¿Por revertir el tiempo? Sí, claro. Víjate que te salió, Chloe. Víjate que... de hecho... de morir. Víjate que regresa y acercar el fuego. Ok, entiendo que eres un gato con una gran imaginación, pero esto no es un anime o un juego de video. No tienen esos poderes, Max. No sé lo que tengo, pero lo tengo. Y estoy asombrada de mierda. Tienes que irse a la altura. Ha sido un día de malo malo. No, 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 no. Está nevando. ¿Qué diablos es esto? ¿Snowflakes? Es como... de 80 grados. ¿Cómo? Un cambio climático. O un sueño viene. Max, comienza desde el principio. Dime todo. Madre mía lo del tornado. Y eso es que encima no es como... no se puede parar porque es un cambio climático. No puedes detener el tiempo. Mira, está colocando más cámaras el tío este, ¿en serio? Esta creo que es la madre. La verdad es que sí que es una pasada jugar el juego con la... con la música de fondo. ¡Ay, pobrecito Warren! Con su ojo morado. ¡Oh, Kate! ¡Oh, Kate! ¿Porque está triste, Kate? ¡Oh, y el perrete! Uy, tú, vete para adentro, cállate, deja el perrete en paz. Qué hija de su madre, ¿no? Arrancando los carteles de Rachel. El director me cae mal. Porque es un vendido. Se deja llevar por el dinerito de las familias apoderadas. Uy, qué bonita la música. Rachel. Una carpeta con Rachel y falta una, ¿no? Logro desbloqueado, chrysalis. Episodio 1, chrysalida. Life is a strange, team. Oh, pero no va a salir como... O bueno, a lo mejor después de los créditos sale como un juego de tronos, que sale en el próximo... Bueno, un juego de tronos, o los juegos de Delta Games, The Walking Dead, etc. Que sale en el siguiente episodio. Molaría. Aunque bueno, da igual, porque yo lo voy a jugar ahora. Es lo bueno de estar jugándolo un poquito más retrasada, que tengo dos... Creo que falta solo el último episodio, pero los demás los tengo ya para jugar los del tirón. En fin, este capítulo se va a hacer muy, 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 muy cortito. Se va a hacer de 16 minutillos, o con mucho 20 minutos. Porque, claro, no sabía que quedaba tampoco para el final, sino a lo mejor lo hubiera dividido de otra manera. Es lo que tiene. Y como... Podría empezar ahora el segundo episodio... Pero es que no, es que no quiero mezclarlos. Quiero... Cuando acabe un episodio, acaba ese capítulo. Empezar ahora el segundo episodio. No, prefiero empezar un vídeo nuevo con el segundo episodio. Pero, a lo mejor lo que hago, a lo mejor no lo sé, es, si queréis... Este episodio se estará subiendo a la una y media del mediodía, en horario de la península española. Como ha sido muy, muy cortito, si queréis que suba el siguiente capítulo, que ya sería empezando el episodio 2 esta tarde, como el segundo vídeo del canal, que sería a las siete y media... Vale, no, espérate. Esta tarde creo que hay otro vídeo. Ah, no, 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 este vídeo lo estaré subiendo a jugar. Vale, estoy haciendo mis cábalas mentales. Vale, pues si queréis que suba esta tarde, en unas seis horillas, la siguiente parte, pues me lo ponéis en los comentarios y ya veo, porque como este ha sido tan corto, sería una excepción, ¿vale? No... mañana ya sería un vídeo solo de Life is Strange y tal. Es por... porque es que mirad, si llevamos 18 minutos solo. Y bueno, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo este primer capítulo. Al principio empieza un poquito más flojillo y tal, más como lento, pero claro, es que también te están enseñando a utilizar el poder de más, te están enseñando los controles, te están habituando al personaje y todo, entonces claro, tiene que empezar un poco más lento. Pero luego se pone súper interesante, o sea, en el segundo capítulo de mi canal, en el segundo vídeo de mi canal, cuando viene Nathan, que Warren la defiende y aparece Chloe con el coche, ella se pone súper, súper intenso, y luego cuando descubrimos que el padrastro de Chloe es David, y todo lo que vimos en su garaje del tema de... de esto, de las fotos de Key y todo eso, es lo que dije en ese capítulo, que yo creo que David tiene algo que ver con la desaparición de Rachel. Y a lo mejor Victoria también me parece un poco sospechosa, a lo mejor no me equivoco, ¿vale? Y no tienen nada que ver ellos. Pero de momento es lo que pienso, que los dos me parecen sospechosos, y más David, pero Victoria también. Y nada, espero que os haya gustado este primer episodio de Life is Strange. Voy a esperarme yo a que terminen los créditos por si sale en el siguiente capítulo, sale alguna cinemática y tal, y nada, y ahora seguimos. Bueno, pues esto me parece muy interesante, aquí vemos las decisiones, que un 66% y yo acusamos a Nathan, consolé a Victoria, o sea, un 75% consolamos a Victoria, que malo es el resto del 25% que se burlaron de ella. Hicimos una foto de David con Sandra, no, un 82%, decidimos ayudar a Kate, y un 37% nos mantuvimos escondidos en el armario, o sea que ahí ha estado muy, muy reñido, pero veo que hay varias decisiones. ¿Aceptaste la culpa por Chloe? ¿Culpaste a Chloe? ¿Te mantuviste escondida? ¿Dejaste de esconderte para intervenir? A lo mejor si hubiéramos intervenido hubiéramos tenido que tomar una de las otras decisiones de aceptar la culpa por Chloe o culpar a Chloe, no lo sé. No lo sé. Esto mola un montón, ¿eh? Me gusta ver el porcentaje para ver lo que decide otra gente y todo eso. Oh, mola. Vale, sí que hay en el siguiente capítulo. Oh, buah. Episodio 2, no hay tiempo. Si es que no se juegan las vías del tren, no se juegan, no se juegan. Bueno, pues lo dicho, yo voy a empezar ahora, porque como ha sido tan cortito el capítulo que acabo de grabar, voy a empezar con el episodio 2. Ya me decís en los comentarios qué os parece si queréis esta tarde el comienzo del episodio 2 o lo preferís para mañana. Y nada, espero que os haya gustado este primer episodio y nos vemos en el siguiente. Besitos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.